Y entro fuerte, ninguno tiene el nivel pa' que se me pare el frente Me tomo una pastilla y siento un aire diferente No andé buscando perra, lo que todavía no pierde Mi clan se está cogiendo a todo el puto continente Mato, pierde, no es suficiente Llevo un código neto que solo entiende mi gente La calle está caliente, solamente es pa' de mente Tengo al demonio a mi lado que me cuida de agente Ey, no, tengo la Tauro si te veo sale corriendo No cojas vuelo que te bajo de tu cielo Prendo un bareto y la cara te la reviento Siempre voy haciendo lo que quiero Ey, no, tengo la Tauro si te veo sale corriendo No cojas vuelo que te bajo de tu cielo Prendo un bareto y la cara te la reviento Siempre voy haciendo lo que quiero Me jodió la ley, la chupa la policía A mi madre rezando 20 veces María Jalita No me calmaré ni con baño de agua bendita Disque pa' la nexo me escapo de la puta clínica Mucho flow, guapi siempre slow Relajado, manejando siempre al son la situación Nueva 6 de Codiplón, tu madre me la mamo Estoy contando la debes de pagar la decomisión Ey, I will got a manna, fuck it up, you see it Mucho brillando, drip, call me Kitchini Ando empaquetado en el bolso de los Philly Te escupo la cara, tu eres un mini me I will got a manna, fuck it up, you see it Mucho brillando, drip, call me Kitchini Ando empaquetado en el bolso de los Philly Te escupo la cara, tu eres un mini me Soy el kick Fight, gang, ey Dere, D, H, W, uh Bitch, uh